Edmundo Sosa y el día que le pegó un bolazo a un ampayer en la cara. Este caso sucedió cuando hizo una atrapada muy difícil en el campo corto y se reanimó para sacar a O tirando hacia el área de la primera base, la cual resultó pegarle en la cara. Luego de este suceso Edmundo Sosa se vio con la cara muy preocupada.